Escuchas Rima y Razón ¿Qué onda carnal? Simón carnal Se me pone hasta la piel chinita viejo De platicar de ese pedo No sé si es de que la moto está muy buena O que se me fue de la piel chinita Pero sí carnal, ya está listo el track El video también ya está listo Ya estamos esperando La fecha nomás del release Fíjate que es la primera vez Yo nunca los había visto juntos De hecho la gente pensaba que ni se hablaban O algo así porque leí en los comentarios Ahí del video del preview que subimos Creo que leí dos o tres comentarios sobre ese pedo Sí hay gente que cree que estos camaradas no se hablan Pero no Pues yo le dije a Jack Jack dijo Simón De hecho desde la primera vez que hicimos Una colaboración con Jack Este Me acuerdo que estábamos tomando una barra y me dice Jack Vamos a hacer una colaboración con el Sendok Me dijo un día Verás tú y yo vamos a hacer un feature con Sendok Me dijo Y dos años después pues ya pasó esto No también este El tema ese se grabó en En el estudio de Jack Sendok fue al estudio de Jack Órale Entonces Pues Yo no creo que haya ningún problema No hubo nada Me entienden Ningún mal comentario Al contrario Estuvimos hablando de Jack Cuando Sendok estaba ahí Hablamos de Jack Y lo único que fueron Fueron cosas buenas ¿No? De cómo está evolucionando el vato En su música Cómo no deja de evolucionar Ajá Y este Y sí Pero es la primera canción que tienen Y para mí Para mí pues Está bien chingón Porque Pues simplemente por el Por Ser parte de eso ¿No? De esa De esa De esa primera vez que estos camaradas Trabajan juntos Y hacerlo Y estar involucrado en el proyecto Entonces No sé No sé A qué rumbo vaya a tomar ¿No? Pero He visto Que la gente están Sí Sí está ansiosa Carnal Por escuchar este tema Especialmente de que Es un tema en español Pues Claro Siempre Siempre resulta interesante ¿No? Cuando escuchamos a A Sendok O a Jack El rapero en español Pues Jack Lo hace muy bien en español Tanto en español Como en inglés ¿No? Te voy a decir algo Yo he escuchado muchos raperos Muy chingones Y de México Te puedo nombrar ¿Me entiendes? Yo apoyo un chingo Yo siempre le platico A los pinches gringos Y a los negros Acá Les digo Ey güey El rap en México Está bien cabrón Es como el rap en los noventas Güey Le digo Y yo les he platicado Mucho del elote A los que uso De referencia Machín acá Es al elote Y almuelas Carnal Porque son Con los que Son los que crecí Pues yo Vaya En el Hay un sonoro Ahí en la santanita A un lado Donde se juntaban Los de la pobreza récords Ahí se juntaban La bola de marihuanos Bacatete Río Grijalva Saludos al Milton Yo nomás me juntaba Yo me juntaba Con el Chapo Rap Carnal Es un pinche cholo De ahí de Linfona Y el Paco Y el Paco Pero eran los cholos Más feos Carnal Esos vatos Pues nadie se juntaba Con ellos Güey O sea nadie se juntaba Con ellos Pero Les digo que siempre Les he puesto yo De referencia A estos vatos Al elote Y al Y al Muelas Pero el Jack El Jack se me hace Una pieza Muy especial Carnal Porque el hecho Que lo puede hacer En dos lenguajes Esa es una De que Lo hace en inglés Y güey No mames Le pego una calzoneada Al Be Real ¿Me entiendes? Les pego una chinga Siempre Al que le pongan Lo troza ¿No? Y pues en español En español No puedo decir lo mismo Que al que ponen Troza Porque pues está el elote Güey Por eso no lo dejamos Rapear el elote ¿Qué le dijeron? El puro coro Tu elote Nomás un coro Encantado Cabrón Saludos por el elote Barbarismo ¿Me entiendes? Pero Pero al final de cuentas Güey El Jack es de nosotros Carnal Y el Jack es mexicano También güey Es de De Sinaloa Como el elote De padres De Sinaloa Carnal Es bravo El picho Ya que cuidado Ya había tocado Verlo regañar gente Ya había tocado Verlo regañar gente Carnal Y no Y así como está Está feo Ahora imagínate lo enojado Carnal No pues si no No me lo quiero imaginar No la neta Un saludo por el Jack Acá lo topamos Ya hace 10 años Cuando tuvimos la oportunidad De armar un tour Con ellos Aquí en Hermosillo Y fue en otras ciudades De México Pero bueno Regresando al tema Este tema Estragos Trifulca Con Sig Jack De Cycle Realm Y Send Out De Cypress Hill Y la rola lleva por título De Cycle Hill Simón De Cycle Hill Se llama la canción El nombre lo escogimos así Pues por obvias razones No De que Por primera vez Estos cabrones Claro no Y que chilo que sea Estragos Trifulca El punto de reunión Para que estos dos Estas dos leyendas Del rap Del rap latino Por decirlo de alguna forma Pues Se unen por primera vez En un track No te digo que se me Se me pone el pinche cuero De gallina No te digo que se me pone Se me hace increíble Wey Todavía Me entiendes O sea para mi Para mi es No mames carnal Yo vengo de Obregón De las villas Del Nainari En las villas Del Nainari Y barrio Casi igual que La Infona Muy parecido Del Infona Pichoneras también Carnal Acá Me entiendes De papá Chilango Y mi jefa De ahí De Guaymas Y estuve ahí En una En una Este En escuelas Si estuve en escuelas Fresas Hasta que mis papás Se divorciaron Y fue cuando Se fue todo Al caño Carnal Pero Este Pero Vengo de un lugar Así carnal Humilde Wey O sea no No tuvimos dinero Así que tú digas Wey Estaba cuajado Este wey Y ya viene de familia Y se lo pasaron O más O su papá le dio dinero Para hacer eso Wey No wey Yo tengo 34 años de edad A mi jefe No lo veo Desde los 13 Wey Y mi jefa Pues Mi jefa Pues aquí vive También Pero no vivimos juntos Pero aquí también Conmigo las veas Entonces vengo De un lugar De un Vengo de ceros Carnal Como dice El camarada Wey Vengo de ceros Wey Y ahorita yo sé Que todavía no tengo Nada wey Pero pues El haber El haber tenido La experiencia De vivir eso De vivir eso Fue bien Es bien chilo Carnal No igual Lo mismo que pasó Con el negro Con Julio Wey Lo mismo que fue Con ese wey O sea Son Tengo Tengo una serie De Experiencias De experiencias Bien épicas Carnal No Claro Y que están pasando En mi vida Y que Creo que es un estado Mental De cada persona Y Siento Y sé que vienen Más cosas para acá O sea Que un día Me voy a ver Me han ofrecido Carnal Rapear con el Snoop Dogg Me han ofrecido Rapear con ese vato Me han ofrecido Rapear con ese vato Y por la razón De que no lo he hecho Es este Porque Me da miedo Wey Me da miedo Todo lo que se va a hacer Si me entiendes O sea Me da miedo Todo lo que se va a hacer Y que no vaya a salir El resultado Que Se espera De una manera O Que no cumpla Expectativas O sea Son Son Esos miedos ¿No? Esos miedos Aunque esto que estamos Haciendo ahorita No creo que sea Nada más Chico O nada más grande ¿No? Pero Este Siento que vienen Más Más Este Escenas épicas Como te digo Estar en el estudio Con estos camaradas Wey Fumándote un toque Y estar Hablando de un pedo Muy personal Wey Muy personal Como que Como cuando estaban Morros acá Que les hacían bullying A estos camaradas Wey Es ¿Cómo te puedo decir? Wey Yo me acuerdo todavía De cuando estaba Morro Allá en la casa Carnal En Obregón Viendo la tele Wey Y Y viendo a estos Weys Como se En el MTV Wey Y de repente Están en el estudio Acá Con los mismos Vicios Que tienen ellos Wey Y Sí 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 Claro Te entiendo O sea Eso es Como Por decirlo De alguna manera Pues vivir el sueño Algo que nunca Pensaste Morro Que ibas a lograr Y la neta Pues felicidades Regresando al tema The Psycho Hill Se estrena En todas las plataformas Digitales El próximo jueves 19 ¿No? Me platicabas Simón Va a estar disponible Por iTunes Ajá iTunes Spotify En todas las plataformas Digitales Sí Todas esas plataformas Simón Perfecto Pues ahí Para que estén pendientes Pero lo vamos a escuchar En un momento más Aquí en Rima y Razón El estreno exclusivo Y también platicarle A la gente Que el viernes Ya tienen Ya tienen listo el video Y lo estrenan El próximo viernes ¿No? Que es el 420 Que coincidencia Sí Oye Y hace unos días Me llamó Sendo Y me dice Me dice ¿Qué vas a hacer? Me dice el sábado Vamos a un bar Y Y pues yo Pues imagínate Pues Sí güey Sí Sí Entonces Platicando con él Le pedí unos boletos Para el festival De 420 Porque este camarada Va a estar aquí El 420 En el festival de Las Vegas Entonces ojalá Y pueda hacer un video Live Con este Con este cabrón Y Y poner el video Hacerlo release Con él ¿No? Pero Pero Sí Sale 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 El 420 Carnal Perfecto Pues ahí vamos a estar al pendiente Y te parece si escuchamos el tema Aquí por primera vez lo estrenamos En Rima y Razón Para toda la gente que escucha esta noche de lunes Dale viejo Dale pues vamos a escuchar este estreno exclusivo esta noche aquí en Rima y Razón Eso es Tragos Trifulca Colaborando con Send Dog de Cypress Hill Y Sig Jacken de The Psycho Realm Esto se llama Psycho Hill Escuchas Rima y Razón por Sum 95.5 La mejor radio del mundo Súbele Psycho Hill Y Razón Este pedo es